Buenas tardes a todos. Es un gusto y un honor estar de nuevo hoy aquí, rodeado de unos ponentes de tanto nivel. Y por ello me gustaría comenzar agradeciendo sinceramente a Paco por su duro trabajo en organizar unas conferencias como estas, un año más en nuestra ciudad y que un año más vuelven a ser, a convertirse en un éxito total para el sector. Muchas gracias. En esta sala todos compartimos una profunda comprensión y aprecio por la delicada ciencia y arte de la fabricación de las conservas de atún. Juntos hemos visto evolucionar esta industria, desde métodos tradicionales hasta líneas de producción más modernas. Pero como bien saben, estamos al borde de un nuevo horizonte, uno donde la tecnología y la tradición se fusionan de maneras nunca antes vistas. En una era donde la tecnología redefine constantemente sectores enteros, nuestra lata de atún no se queda atrás. Estamos en el umbral de combinar siglos de tradición con las promesas del mañana. Y por ello les pido que me acompañen durante 10-15 minutos en este viaje donde el pasado se encuentra el futuro y la ciencia con la tradición. Nos encontramos entre el futuro de las conservas de atún inteligentes. A lo largo de esta presentación nos adentraremos en cómo la revolución tecnológica está moldeando la industria conservera, el poder transformador de los datos y las nuevas innovaciones existentes. Es un viaje que fusiona tradición con innovación. Comenzamos nuestra exploración con un vistazo a la evolución tecnológica a lo largo del tiempo. Estamos en la cúspide de la cuarta revolución. Y es esencial entender cómo llegamos aquí para comprender hasta dónde vamos. Aquí tienen un conocido gráfico, un año más, Gabriel, que muestra las cuatro revoluciones tecnológicas que han marcado la historia. Desde la mecánica hasta la digital. Y ahora nos encontramos en un nuevo despertar, donde la frontera entre el mundo físico, digital y biológico se está fusionando. Esta cuarta revolución no es sólo una extensión de la tercera, es un nuevo capítulo. Y uno en el que nuestra industria tiene un papel protagonista. Es razonable comenzar haciéndonos una pregunta. ¿Por qué estamos en este punto tan crucial de cambio? Y básicamente, por cuatro razones esenciales. En primer lugar, la nube nos permite acumular datos como nunca antes. Además, la computación cuántica, derivada del cumplimiento empírico de la ley de Moore, ha potenciado enormemente una enorme y nunca antes vista capacidad de cálculo. Por otro lado, gracias a tecnologías como el Internet de las Cosas y la estandarización del Big Data, ahora manejamos datos con una complejidad sin precedentes. Y por último, gracias a la inteligencia artificial y herramientas dentro de este campo como el Machine Learning, el Deep Learning, y máquinas, conseguimos máquinas que no sólo procesan, sino que también son capaces de aprender, de adaptarse. Nos adentramos ahora en un territorio que yo considero sinceramente apasionante. Las oportunidades que la Cuarta Revolución Tecnológica trae, específicamente para nuestra industria conservera de atún. Para entender estas oportunidades, es bueno desglosar primero las dos principales áreas de impacto. Por un lado, el rendimiento. Aquí hablamos de cómo la ciencia de datos, la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas están redefiniendo que no operamos. Controlamos y optimizamos la cadena de valer de nuestros productos. Y por otro lado, la productividad. Con la robótica, estamos viendo un aumento en la eficiencia, precisión y repetitividad, minimizando errores y elevando los estándares de calidad en cada paso del proceso de conservación. Ambas áreas se complementan y trabajan en conjunto para llevar nuestra industria al siguiente nivel. Centrándonos en la inteligencia artificial. Esta puede definirse como máquinas actuando de manera que parecen inteligentes. Parecen inteligentes. ¿Y qué significa realmente esto? Y pensemos en ChatGPT, GoogleBard o MidJourney. Estas herramientas son testimonios sorprendentes, accesibles a cualquiera de nosotros. De cómo las máquinas están emulando habilidades cognitivas humanas, aprendiendo y tomando decisiones basadas en datos. Y aquí llegamos a la esencia de nuestro viaje hoy. ¿Cómo podemos crear un valor tangible, real, cuantificable, en el proceso productivo de elaboración de atún a partir de datos? Y yo creo que esta imagen lo ilustra perfectamente. Comenzamos con datos crudos, que podemos transformar en información. Al interpretar y analizar esta información, ganamos conocimiento. Y es con una visión clara, como podemos transformar este conocimiento en estrategias. Y finalmente, cuando aplicamos y adaptamos constantemente estas estrategias, es cuando alcanzamos el saber. En cada paso de esta cadena hay una oportunidad para innovar, para optimizar y revolucionar. Llegamos entonces a un momento clave. ¿Cómo transformamos los datos en conocimiento? Esta es la esencia de la era 4.0 que nos toca vivir. Y algo crucial para la industria conservera de atún, hoy aquí representada. El atún, más allá de ser un alimento, es un ser biológico, con un comportamiento que, aunque es complejo, todos conocemos la complejidad del comportamiento del atún, es predecible. Aquí es donde la ciencia de datos entra en juego, permitiéndonos analizar y anticipar este comportamiento a lo largo de su proceso de transformación. Con la tecnología a nuestra disposición, combinamos dos potencias. Por un lado, la experiencia humana, con toda su sabiduría acumulada. Y por otro, la increíble capacidad analítica de las máquinas. Es una sinergia que nos permite alcanzar niveles de eficiencia y precisión en cantes vistos. Si bien, para que esta transformación sea exitosa, es necesario cumplir con determinadas competencias. En primer lugar, es preciso obtener datos de calidad. Y es clave aquí, disponer de buenas y acertadas tecnologías, de cataciel de datos, sensores avanzados, etc. En segundo lugar, es necesario tener un lugar lo suficientemente grande como para almacenar esos datos. Y para esto, además de bases de datos estructuradas, pues tenemos la nube. En tercer lugar, necesitamos capacidad para poder analizar los datos. Para lo cual, contamos con el estado del arte actual de la ciencia de datos, la cual nos lo permite. Y en cuarto lugar, es fundamental hacer un uso seguro y ético de estos datos. Y aquí contamos con políticas de ciberseguridad, regulaciones, compliance, etc. Sin embargo, hay algo más allá de estas capacidades técnicas, que aunque son importantes e imprescindibles, desde luego no son suficientes. Es esencial cumplir con una última competencia, que a menudo no se tiene en cuenta, o por lo menos no la tenemos en cuenta con la suficiente consideración. Es crítico comprender claramente las necesidades reales de nuestra industria. Parece fácil, pero no lo es. Porque solo alineando tecnología y necesidad, seremos capaces de crear verdaderas soluciones. La experiencia humana vuelve aquí a ponerse de nuevo en el centro de la tecnología útil. Y para finalizar, me gustaría mostrar brevemente, a grandes rasgos, qué se puede conseguir gracias a la ciencia de datos dentro de la industria conservera de datos. Imaginen un mundo donde cada conservera tenga la oportunidad de poder aprovechar el poder de la ciencia de datos directamente desde sus máquinas de producción. ¿Y cómo podemos lograr esto? Consiguiendo que la complejidad matemática de la ciencia de datos y todos los desarrollos necesarios para hacerla funcionar no sean una preocupación para quien tiene que fabricar conservas. Ofreciendo analítica de datos directamente a través de las máquinas que conforman la línea productiva. Aquí podemos ver un proceso que todos conocemos. El atún entra en una empacadora y sale dentro de una lata. En un proceso tradicional que ha funcionado durante años y sigue funcionando. ¿Y si de este proceso pudiéramos extraer más que atún dentro de una lata? ¿Qué pasaría si cada lata de atún nos proporciona datos que nos pueden decir mucho más sobre la eficiencia y calidad de nuestro proceso? No tenemos ninguna duda de que la ciencia de datos permitirá lograr un salto hacia el futuro de la producción conservera de atún. Volviendo al mismo proceso de antes, una empacadora con estas capacidades permitirá evaluar, a quien lo desee, características específicas del atún que utilizamos en nuestro proceso, permitiendo optimizar parámetros de funcionamiento y proporcionando resultados concretos desde rendimiento hasta precisión de peso, apariencia, etc. Cada pieza de información se procesa. A través de la ciencia de datos, la máquina proporciona un pedro de mando con información crítica para decisiones más informadas. Todo ello en base a un objetivo claro. No es suficiente empacar atún, sino que es necesario hacerlo de la mejor manera posible. Utilizando los datos, es posible conseguir que cada lata producida sea de la más alta calidad. Es posible llevar a cabo el empacado y más sostenible. Mediante pedros de mando en tiempo real y análisis de correlaciones entre datos, es posible, de manera visual e intuitiva, obtener información y recomendaciones para elevar nuestra producción. Pudiendo además adaptar esta información para cada parte interesada en la cadena productiva, ofreciendo información relevante para las diversas áreas de una conservera de atún, como sólo el rendimiento, la productividad, la calidad, en base a históricos producidos para diferentes tipos de atún, para diferentes formatos, para diferentes productos. Se trata de un enzoque orientado a datos que permite hacer que el desempeño de la línea aumente y, en última instancia, nos permite hacer una cosa. Mejorar. Mejorar en rendimiento, en precisión, en calidad de la pastilla. Además, al anticiparnos a problemas potenciales y al entender más profundamente nuestra línea productiva, mejoramos la productividad. las máquinas, las máquinas trabajan más cero y durante más tiempo. Para concluir, dejemos que las palabras de Andrew Engie, uno de los pioneros en inteligencia artificial, resuma la importancia de lo que estamos hablando. La inteligencia artificial es la nueva electricidad y nosotros estamos convencidos de ello. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta visión. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los ponentes por las clarísimas exposiciones y, además, unas ponencias muy interesantes, desde luego, y un poco en línea con lo que hablábamos al principio. Estamos inmersos en una verdadera revolución 4.0, transformación sostenible y digital.